Ofrecen millones a Paunovic para que se vaya de Chivas. Chicharito rompió el silencio y soltó las mentiras que ha dicho la federación sobre su veto. Además, ya hay pláticas entre Sevilla y Santí, y parece que hay un plan con maña de parte del Tan Ortiz para quedarse en el América. Todo esto y más en el Mexica Notas de este día. Vaya entrevista que dio el Chicharito. El delantero del Galaxy charló con Rubén Rodríguez y Fox Sports, donde sacó toda la cloaca que hubo en su caso de veto con la selección mexicana. Pero aunque sin decir nombre sacó a la luz algunas mentiras que se dijeron en la Federación Mexicana de Fútbol. Resulta que Chicharito en todo momento aseguró que él aceptó la culpa de haber cometido una indisciplina, de haber sido de fiesta en Nueva York y después haber hecho algo que, por supuesto, los jugadores no pueden hacer mientras estén concentrados, como en meter personas ajenas a la concentración y viajes que tiene el tri. Esta fue la primera mentira que dieron los directivos, pues su versión fue que ningún jugador había aceptado la culpa y por eso se le castigó. La otra fue que aseguraron que Chicharito no estaba vetado. Pero la realidad ya la sabemos todos. Javier Hernández sí fue vetado y fue junto a Layun y Marco Fabián. Aunque Layun pidió perdón y una nueva oportunidad, al final solo fue un partido más y no volvió a vestir la playera del tri. Mientras que Chicharito y Marco Fabián no volvieron nunca y hasta la fecha. Pero el veto habría venido por otra causa. Según informa el periodista John Southcliffe, el Tata no le importó mucho la indisciplina y la fiesta, sino el hecho de que gracias a estos jugadores Andrés Mateos, quien era parte del staff del tri, perdió su trabajo. Y eso fue lo que enfureció al Tata, el hecho de que ninguno de los tres futbolistas metiera las manos por él. Hicieron un convivio, invitaron unas amigas y alguna tarjeta de crédito no pasaba. Algo de confusión y Chicharito le pidió a un chavo Andrés de operaciones que las ayudara. John de Luisa lo vio en el aeropuerto y corrió Andrés y el Tata. Le dijo, mira, de indisciplinas y mujeres, no es lo que me molesta. Me molesta que por tu culpa le costó la chamba a un chavo y no metiste las manos. Ahora las cosas han cambiado con el Tata fuera de selección y John de Luisa, quien también sirve a Javier Hernández, está cerca de volver al tri, pero aunque Chicharito no quiso decir nombres, al final ya se sabe que fue su veto, pero más importante exhibió muchas mentiras que se dijeron en su casa. Ahora vamos con un tema que a los seguidores de la América les interesa mucho y es que se sabe que el Tano Ortiz se sentará a hablar sobre su futuro cuando termine el torneo. También se sabe que le han pedido llegar a la final para así asegurar su renovación, pero de acuerdo al portal Medio Tiempo, el entrenador tiene un plan con Maña para ver si se puede quedar en caso de que no cumpla esa expectativa. En los últimos días hemos visto al Tano hablar muy bien de la afición de las águilas, ¿no? Es lo normal, entrena al equipo, pero de acuerdo a la información presentada por la fuente citada, esto lo hace con el afán de generar un vínculo mayor con la afición y que en una de esas, aunque no llegue a la final, la afición de la América pueda crear presión para que pueda quedarse en el equipo. Esto por supuesto, teniendo en cuenta que ha hecho un buen trabajo, pero de nada sirve romper récords y clasificarse de manera directa si no hay título. Es por eso que considera que la afición es parte importante del plan, pues sabe que si piden una nueva oportunidad será gracias a la afición. En una vez a la directiva se la da y ahora sí, el ultimátum será el título de liga. ¿Creen que le salga bien el plan a Tano? Mientras, dejen su opinión en los comentarios. Vamos ahora con estas siete increíbles gambetitas que les tenemos hoy. 7. Atenas ve como prioridad quedarse con Orbelín Pineda Con la gran temporada que ha tenido en el fútbol de Grecia, Atenas ya le hizo saber al Celta de Vigo que quiere quedarse con Orbelín Pineda, por lo que hará todo lo posible por comprarlo, aunque es un sacrificio económico importante. De acuerdo a informes recientes, Orbelín lo sigue de cerca, otro equipo en el fútbol de España e incluso desde la Liga MX donde buscan su regreso, pero el mexicano desea seguir en Europa. 6. Carlos Acevedo sería baja por dos semanas Según diversos informes, el arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, sería baja para las próximas dos semanas, esto debido a una lesión en el hombro, aunque de momento no ha sido confirmado por el equipo, pero sería una baja sensible de cara al próximo partido donde se jugarán su lugar en el repechaje. 5. Rayados le pone precio a Ponchito González Uno de los mejores futbolistas de Rayados es Ponchito González, por lo que el jugador ya ha sido puesto como uno de los deseos de algunos equipos de la Liga MX. Por si sí o por si no, en Monterrey saben que por lo menos pedirán 7 millones de dólares por Ponchito de cara al mercado de verano. 4. Néstor Araujo entrena por separado En América, quien no entrenó al parejo de sus compañeros fue Néstor Araujo. El defensa de las águilas hizo su entrenamiento en el gimnasio debido a una sobrecarga muscular. En América esperan tenerlo en su mejor condición los próximos días, pero de momento no quieren arriesgarlo. Por otro lado, Israel Reyes y Henry Martín entrenaron al parejo de sus compañeros. 3. Raúl Jiménez otra vez fuera de la convocatoria Por cuarto partido consecutivo, Raúl Jiménez no fue convocado para jugar con el Wolverhampton. El mexicano sale a la banca desde hace 4 encuentros y la verdad ya parece insostenible que pueda continuar con los Wolves. Parece que el fin de una era ha llegado para el mexicano. 2. Le sale competencia a Chivas por posible fichaje ¿Recuerdan que Chivas estaba interesado en el fichaje de Oscar Welly? Bueno, parece que esta posible contratación se le complicaría al rebaño. En España, el Real Zaragoza y el Real Oviedo están interesados en ficharlo, pero lo que más alejaría al arquero de Chivas es el hecho de que su prioridad es seguir en el fútbol de Europa. 1. Carlos Salcedo podría llegar a un grande De acuerdo al periodista Paco Arredondo, el Tuca Ferretti quiere mejorar la zona defensiva del Cruz Azul, por lo que podría ir por dos viejos conocidos. El primero de ellos es Carlos Salcedo, quien interesa mucho al entrenador. Además, podría llegar también acompañado de Jesús Dueñas, dos jugadores que conocen muy bien el Tuca cuando los dirigió en Tigres y le interesaría sumarlos para la máquina. El interés del Sevilla por Santi Jiménez no es nuevo. De hecho, dicen que desde que estaba en Cruz Azul le daban seguimiento, pero fue en el Feyenoord, en el equipo, que se los ganó. Ahora que ha tenido un temporada donde desde España confirmaron una reunión con su representante, pero les falló un dato. Y es que desde El Chiringuito afirmaron que el director deportivo del Sevilla tuvo una charla con el representante de Santi, afirmando que comparte el mismo con el Tecatito Corona. Y sí, fue justo ahí, les falló el dato a nuestros amigos de El Chiringuito. Cabe recordar que el mismo Santiago Jiménez ha confirmado que su representante ahora mismo es su padre el Chaco Jiménez, junto a Mariel Duay y no Matías Bunge, quien es el representante del Tecatito Corona. Y sí, en su momento representó también al delantero del Feyenoord. Aunque, ojo, se sabe que Mariel trabaja junto a Matías Bunge y por ahí pudo ser que hubiera una plática con Santi de por medio. Pero el representante es el Chaco Jiménez. En una de esas no descartemos que Matías ande como intermediario, pero se puede decir que no hubo una reunión directa. Se quieren llevar a Paunovic de Chivas. Después del tremendo torneo que ha dado con Chivas en su debut de la Liga MX, el entrenador serbio ha llamado la atención nuevamente de la MLS. Y hay un equipo que lo quiere para que los dirija. Se trata del Inter Miami. Tal parece que el equipo quiere que el entrenador se haga cargo de la dirección técnica, por lo que incluso estarían ofreciendo un sueldo de hasta 2.5 millones de dólares al entrenador. Una cantidad bastante buena que sin duda podría poner a pensar más de dos veces a cualquier persona. De momento no se sabe si hay respuesta de parte del entrenador, pero lo que ha mostrado es que es un hombre responsable y muy comprometido con su proyecto al frente de Chivas. Tiene toda la confianza de Amaury Vergara y de Fernando Hierro, pero muchas veces el dinero hace cambiar decisiones. Hay que decir que no es la única opción del Inter de Miami, pero sí de las más fuertes. Si les estoy honesto, la verdad no creo que el Servio deje tirado el proyecto de Chivas. Le está yendo bien y se nota feliz con el equipo, pero ya veremos qué pasa. Nosotros les recordamos que mañana los esperamos con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.